Unas pecas, unos lentes empañados, unos chocos mal peinados, y una lata en todos lados. Allí está la chilibrina, la chilichichirina de tu lado. Allí está la chilibrina, con grandes y pequeños que le juegan. Allí está la chilibrina, y vengo a contagiarse de mi buen humor. Vengan amiguitos, les quiero regalar mi corazón. Allí está la chilibrina, la chilichichirina de tu lado. Allí está la chilibrina, con grandes y pequeños que le juegan. Ayer papá y mamá, se rieron muchas veces con mis travesuras. Tú también lo harás, soñando con la magia de mis travesuras. Abre tu corazón, a la ilusión de soñar. Aquí está la chilibrina, la chilichichirina de tu lado. Aquí está la chilibrina, un grande y pequeños que le juegan. Con la televisión, podemos defenderle una estrechina al cielo. La televisión, será nuestro boleto abierto al universo. También papá y mamá, podrán viajar. Aquí está la chilibrina, la chilichichirina de tu lado. Aquí está la chilibrina, con grandes y pequeños que le juegan. Aquí está la chilibrina, la chilichirichirina de tu lado. Aquí está la chilibrina, con grandes y pequeños que le juegan. Aquí está. Mi querida chilibrina, bienvenida. Oiga, qué gusto verla. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias, gracias! ¡Dámela, venga usted! ¿Te va a presentar al tío Adino? Venga, mi guagüita. Haga tu chito con papá, vea. Al tío chino, al tío chino, al tío chino. ¿Cómo está, chilindrina? Hace cuenta que estoy en la vecindad. ¿Sí? Hace cuenta, mira, el señor Barriga. Ah, no, al chino no lo conozco, pero acabo de estar en Perú. ¿Y hay uno que se parece a él? ¡Ay, malo! ¿Qué se parece a él, eh? Sí, la bruja, la bruja del 31. Mira, mira que son bonitas. Hola. Hola. Te la presento, quieren ser amigas tuyas. A ver, párate. Ay, está descompuesta. Pobrecita. Hola, chilindrina. Bienvenida. Te amo, chilindrina, eres mi ídola. Pero si lo había dicho, ¿no? Te parece a Mortigia de los locos. Cierta, cierta, cierta. ¿Dónde está el pastel y la torta y los refrescos y los globos? Después cuando te pasen el cheque. No, espérate, a mí me dijeron, vamos a ir a una fiesta de despedida. Porque tienes un amiguito que se llama Antonio y es Totocayo y te quiero mucho y te invito a la fiesta. ¿Dónde está todo? Todo eso, cuando terminemos el programa, porque ahora, yo te quiero contar, por ejemplo, te lo había dicho ya, Estela, que tú eras realmente una gran admiración. ¡Ya! ¡No, sin barrinche! ¡Ya, ya! Yo quiero el pastel y quiero las velitas y quiero la torta y soplarle así. Y quiero comer, y quiero los globos. A ver, no. Vino otra vez de los globos. Sin, sin barrinche, sin barrinche. Mira, ahí te traemos un caramelo, un caramelo, un caramelo. Un caramelo. ¡Eso! ¿Cómo está ahí? Seguimos en la misma, profesor Girasal. ¿Por qué, profesor Girasal? Nomás te bendigo a mí. ¡Totó, tó, tó! ¡Totó! Yo no estoy llegando a decir nada porque estoy el más guapo de acá. Claro, se nota. Mi amor. Ya. Mam, hola. Bien, mi amor, mire que salió bonita ahí. Mire, 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 mire. ¿Y qué soy yo? El circo de la chilindrina. El circo más mejor y menos peor de todas las fiestas atrias es el circo de la chilindrina. Porque tiene... Porque tiene... ¡Otra, reparo! ¿Tiene lo mismo que todos los demás? ¿Chilindrina? No, tiene una la chilindrina. ¡Eh! Y voy a cantar, y voy a bailar. ¿Y torta hay? ¿Torta hay? ¡Claro que hay torta! Todos los días hay torta. ¿Y es gratis? ¿Eh? No, menso. Si no cuáles el negocio. Bueno, entonces voy a bailar. Y a jugar, y a cantar con todos mis amiguitas. ¿Desde cuándo? Mañana es el debo. Mañana aparte... No, pasado mañana, el viernes. El viernes, el viernes 13. El viernes 13, a las 21 horas, vayan a ver el nuevo show de rap de la chilindrina. No, a medida que baila rap. Maestro, a ver cómo baila rap de la chilindrina. ¡Flaco! 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 No, 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 espérate, yo a mi edad puedo hacer lo que sea, pero tú a la tuya, uh, no. Bueno, entonces, a ver, el paso de la cucaracha fumigada se toca. ¿Cómo es el paso de la cucaracha fumigada, cucaracha? Pero, la cola en el piso. ¿La qué? La colita, las pompias. ¿El maña mañaña? El maña mañaña. No, no, es el chunchucuyo. Maña mañaña, chico, ¿está aquí vos? Ahora, dale vueltas como cucaracha fumigada. Música, chicos, bien. La cucaracha fumigada. Bueno, más bien el gorgojo. Te toca a ti. ¿A mí? No, tú vas a hacer el de la lombriz. ¿El de la? Te tiras en el piso y así le haces como lombriz. ¡Sí la hago! Pues órale, pues. ¡Sí la hago! ¡Sí la hago! Estoy bien. ¿De la lombriz? Ajá. ¡Sí la hago! ¡Pero ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y va! ¡Hombre! Este me parece el paso del esqueleto. No, 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 no. ¿Qué? Es el de la lombriz de Aguapuerca. O la amiba. Te toca, ven. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Felicina! ¡Vale! ¡Felicina! ¿Quién encontrará algo? No. ¿Usted ha llamado al mejor bailarín de Sudamérica? ¡Sí señor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué tal! Yo sé cómo se llama. ¡Ese es el de Fabi Güell! Yo sé. ¿Qué? Eso es Charleston. ¿Ese es otra serie? No, no. ¿Cómo no sé mi biscavuela lo baila? No, eso es rock and roll. Ah, rock and roll. Sí, ya. Acabo de grabar mi último disco. Se llama La Chilindrina en Los 60. Claro, yo no vivía esa época. Pero me han dicho. Sí. Que se cantaba de bonito. Entonces yo estoy cantando. De espinadas, jajá, jajá. Yo soy un... ¡Ah, sí, sí! Hasta alemán hablo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Toda la música bonita del rock and roll ya le estoy bailando. Pero quiero que me hagas un paso de... Ya, lo último, lo último. Ahora, ¿cómo ves? ¿Agáchate? ¿Me agacho? Así, con las dos manos en el piso. ¿Con las dos manos en el piso? Ahora, así, así. Ah, eso es re fácil. Eso, 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 eso. La araña pisada. Mi querida Chilindrina, nos vamos a encontrar en su circo el próximo 13 de septiembre. Y ahí estaremos durante todo el mes, ¿cierto? Claro que sí. Oye, es cierto que eres mi tocayo, ¿verdad? Sí, claro. Yo soy Antonio. ¿Quieres ser más mi tocayo? Sí. ¿Pero cierran los ojos? Ya. Cierra los ojos, mira qué bonito. No, ciérralos, no los abres, trampón. Vas a ver mi tocayo tan bonito como lo quiero. Mira nomás qué bonito. Mira mi tocayo. Ahora, sonríe bonito. ¿Cómo está, mi tocayo? Ah, espérate, espérate. No, sonríe. Pen el diente. Así. El payaso robojó. Cállate, menso. ¿Agúzalo a vuestro mamá, noño? Chico. Eh, mi tocayo. Muy bien, fuerte el aplauso para la Chilindrina. Porque ahora vamos a jugar. Vamos a jugar, Chilindrina. Vamos a jugar, vamos a ganar. En la riqueza estamos juntos, queremos jugar. Vamos a jugar, vamos a ganar. Todo sea, todo sea. ¿Sí? Sí, algo. Vamos a ver. Hay algo que no sale usted. ¿Qué? ¿Qué? ¿El lápiz no sale? No, sí sale. ¿Sale, sale? No, no, claro. Mira, tengo 25 años con el mismo. El próximo Sal y Pimienta tendrá un diente menos. Bueno, invitamos a la Cuadro Dientes y jugamos también. Muy bien, atención. Se trata de lo siguiente. Vamos a recordar el programa Sal y Pimienta. Ustedes no pueden soplar. Son cosas que han sucedido en este programa y usted que nos siguió en la sintonía. A dormir. Sí. Porque ellos le van a presentar a quién viene. No se han perdido el ensayo, ¿eh? No, no, no. Hoy día tenemos a uno. Lo que uno quiere mucho, te regalo mi reloj. Muchas gracias, mi amor. ¡Elicidad! Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. ¡Elicidad! Muchas gracias. Bueno, y como queremos despedirnos por lo que ha sido la tónica de nuestro programa, invitemos...